Música Presiento, todo va a salir muy bien Lamento, no solo debía ser Tal vez, salga a caminar Tal vez, salga a respirar La vida, una junta a atravesar La tristeza, un nudo a superar Tal vez, ya lo pude olvidar Tal vez, hoy no estoy tan mal ¿Por qué mi vida me hizo así? En una estrella te llevo, no estoy caliente Entre tus ojos descubro una verdad Que me ayuda a caminar Estela, siempre me ayudarás Hoy me siento dignas hasta que un guaná Not today, not this time Don't cross the line Not today, not this time Don't cross the line Sonríe, nada, no estoy tan mal Pero sigue, aprende al caminar No olvides quién eres tú de verdad Sigue tu camino, ya no mires hacia atrás ¿Por qué mi vida me hizo así? En una estrella te llevo, muy cerca de mí Entre tus ojos descubro una verdad Que me ayuda a caminar Esto sigue mi amigo, esto no se acabó Esto no es tan malo, nada aún murió Esto no es para amigos, yo no me bajaré Esto no es tan malo, no me echará a correr El mundo continúa y sigue girando El sol es al gran que se esté en el plano Así que empieza a levantar tus brazos ¡Sacá, grita, vámonos llorando! Disfruta de la vida al pasar Aprende de lo que te equivocas Good morning, everything will be right Good morning, everything will be right Life in short, life is so happy now Life is love, when everybody wanna cry Shut up, and rise your eyes Shut up, when everybody wanna fucking down ¿Por qué mi vida me hizo así? En una estrella te llevo, muy cerca de mí Entre tus ojos descubro una verdad Que me ayuda a caminar ¿Por qué mi vida me hizo así? En una estrella te llevo, muy cerca de mí Entre tus ojos descubro una verdad Que me ayuda a caminar Que me ayuda a caminar No te llevo, muy cerca de mí Que me ayuda a caminar No te llevo, muy cerca de mí En una estrella te llevo, muy cerca de mí Gracias.